Bueno, buenos días a todos, gracias por estar en esto que desde mi punto de vista va a marcar, yo diría que un antes y un después, con el tiempo lo vamos a ir viendo, a esto que es lo que estamos presentando hoy, que es la separación de residuos sólidos, residuos domiciliarios, que luego a Yelen le va a explicar en forma pormenorizada, pero que es muy necesario que lo empecemos a trabajar sobre todo en nuestra zona de la costa. Esto que se llama gestión integral de residuos sólidos urbanos, para quienes vivimos en nuestra zona y vemos que día a día se contamina y prolifera y se desparrama por todos lados donde vamos y observamos naturaleza, hay plástico, hay botellas, nosotros tratamos de esta manera empezar a achicar esa contaminación permanente que hay en nuestra zona. Así que le vamos a pedir a los vecinos sobre todo que nos acompañen con esto, porque también están acompañando su futuro, están acompañando esto que es tan necesario para nosotros que vivimos en un ambiente totalmente rodeado de naturaleza, que podamos tener un lugar limpio, agradable, pero que es tan importante porque lo que hoy consideramos basura, si esto tiene su desarrollo, que inicia sus primeros pasos desde el día de hoy, con el tiempo lo vamos a ver que va a rendir sus frutos y no solo vamos a tener una ciudad más limpia, sino vamos a tener todo el entorno de nuestra localidad en mejores condiciones. Así que gracias por estar y a los sanjabrinos que nos acompañen fuertemente en esto creo que estamos apostando al futuro, estamos apostando a la naturaleza, estamos apostando al orden, estamos apuntando a un lugar más limpio y más agradable para vivir. Los dejo a Pablito que es responsable del área, le podrá informar un poco más y a Yelen le va a dar un dato pormenorizado de cómo vamos a trabajar con este proyecto. Bueno, buenos días y gracias por estar como siempre. Como decía Silvio, este programa de trabajo sobre los residuos que se generan día a día en San Javier está muy relacionado con este área justamente porque sabemos que el turismo es una de las cosas que más ve, es la belleza de los pueblos. Trabajar con la basura, siempre cuando decíamos con Yelen, uno viene por la costa y ve toda la basura que se puede encontrar en nuestros ríos y que se va generando día a día y que cada vez más. Así que también, como decía Silvio, es un trabajo que lo tenemos que hacer entre todos. No es solamente la responsabilidad de la municipalidad, sino la responsabilidad de cada vecino en que colabore, a que cumpla con los pasos, cumpla con los programas como tiene que ser y que podamos terminar con esta problemática o por lo menos disminuir sus impactos. También está relacionada con producción porque estos materiales se pueden vender, así que seguramente va a generar puestos de trabajo y mano de obra para un grupo de personas que celebramos. No voy a explicar más y ahondar más en lo que consiste el programa, eso se lo va a explicar a Yelen. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Yelen Muchiuti. Soy ingeniera ambiental y estoy a cargo ahora de lo que es la gestión integral de los residuos sólidos urbanos de San Javier, o lo que va a ser el proyecto. Como Silvio y Pablo decían, para que esto funcione es necesario el apoyo de los vecinos. Entonces es un pedido, digamos, más que nada a toda la gente de San Javier a que nos apoye. Siempre vamos a tener un seguimiento del proyecto. Nosotros empezamos a trabajar en la gestión de residuos porque la mala gestión genera un deterioro del ambiente, como ya Silvio lo comentaba, y afecta indefectiblemente entonces en la calidad de vida de todos nosotros. Si no tenemos un entorno sano, saludable, limpio, higiénico, seguro, vamos a tener entonces problemas en la salud a largo o corto plazo. Entonces, los residuos mal dispuestos están generando una contaminación del aire, del suelo, del agua, y terminan entonces afectando a toda la fauna del lugar también. Y por supuesto la quema de la basura, que es una cuestión también que nos encontramos en San Javier, afecta a la calidad de vida, sobre todo a la cuestión de sanidad del aire, y termina afectando a la salud de las personas, principalmente a la salud de los pulmones, porque la quema de la basura genera dioxinas y furanos, que terminan siendo cancerígenos. Ya voy a detenerme un poco más en la cuestión de quema de basura más adelante. Pero, ¿por qué empezamos a trabajar con esto? Entonces, porque la basura contamina el ambiente y genera una afectación en la calidad de vida de la ciudad, de las personas, perdón, y porque actualmente el basural está en condiciones que podríamos mejorar. Estas son fotos actuales, de un par de semanas. Se ve en esta foto que tenemos una gran cantidad de residuos plásticos, que son los que proponemos reciclar, y se ve que además el basural, además de animales, de perros, hay personas que están reciclando y trabajando en el basural. Y esto genera bastantes cuestiones inadecuadas, porque tenemos, por ejemplo, agujas. La mala disposición de los residuos genera problemas, no solamente ambientales, sino que también entonces nos encontramos con problemas de salubridad de las personas. Ya sea porque los recicladores, perdón, los que van en los camiones, se pueden lastimar por una mala disposición de los residuos, como ser esta aguja sin capuchón, o por cortes en las manos. Y luego esto afecta entonces también a las personas que están en el basural haciendo una especie de cirujeo. Ante este problema, la Municipalidad de San Javier busca una solución. Entonces, nos proponemos manejar tanto los residuos que llegan acá, como los que están llegando, y trabajar previo a esto para que disminuya la cantidad de residuos que lleguen y se pueda trabajar con lo que es reciclable y compostable. Actualmente en San Javier se están generando alrededor de 200.000 kilos de basura por mes. Esto es del mes de noviembre, con la ayuda de los camioneros que recolectan la basura, de Jorge, César y Julio, y gracias a Lucho Porcel, que nos permitió pesar los residuos en su balanza, pudimos obtener esta cantidad de kilos. Imagínense que es mucha basura, son 200.000 kilos por mes que estamos tirando al basural, en el mejor de los casos. A veces o se tira al río, en la ribera del río, o a veces se generan microbasurales en diferentes lugares. Entonces, tenemos mucha basura que estamos desperdiciando. Imagínense entrar a un supermercado y piensen que todos los envases que tenemos en el supermercado van a terminar en el suelo. O, y después desparramados por el viento, en alguno de los campos vecinos, que ya los vecinos de los campos cercanos al basural, lo deben tener muy claro eso, porque si nos acercamos a la zona del basural, se ve mucho que tenemos bolsitas por todos lados, eso afecta al ganado de la zona, porque se puede asfixiar con una bolsa, y afecta también a toda la fauna asociada, de la que tanto el Pablo hablaba también, que es atractiva para los turistas. Y ni hablar a todo lo que es el ambiente en general de esa zona. Fíjense que acá hay una tablita, esto es el promedio nacional, que sale del Observatorio Nacional de Residuos. Tenemos aproximadamente el 50% que es orgánico, es decir, de los 200.000 kilos que generamos al mes, 100.000 kilos son orgánicos. Es decir, 100.000 kilos, la mitad de la basura casi, es compostable. Es decir, cada vecino podría tener en su casa un compost, que ya vamos a explicar un poco más detalladamente eso, podría tener un compost y disminuiríamos ya la mitad de basura que estamos tirando en el relleno, en nuestro basural actualmente. Y el resto, fíjense que tenemos un 14% de plásticos aproximadamente. Estos son 28.000 kilos por mes de plástico. Piensen en la cantidad de basura que estamos tirando, que puede ser un recurso para otras personas, porque se puede reciclar y vender además. El papel y el cartón aproximadamente son un 17% de la basura que tenemos, es decir, son 34.000 kilos de basura por mes, que ahora que estamos tirando, mal disponiendo en el basural, y que también pueden ser recicladas y vendidas. El vidrio es un 5%, ya es un poquito menos, pero son muchos kilos también, ni hablar que ahora se vienen las fiestas, y tenemos muchísimas más botellas por todos lados. Y los metales ya son un poco menos también, pero el metal, si bien es menos, tiene mucho valor a la hora de su venta. Muchísimo. No sé si saben ahora dónde se encuentra el basural. Esta es la ciudad de San Javier. Sí, ingresando por el camino donde está el transformador de la EPE, se siguen dos kilómetros casi. Acá hay como un micro basural generado, porque a veces el camión no puede llegar en días de lluvia hasta el fondo, entonces empieza a disponer en ese lugar la basura, se genera un micro basural, con todo lo que la problemática que conlleva es asociado a todos los campos que están cercanos. Y después, si todo viene bien y se puede acceder al fondo, el camión llega a estas cuatro hectáreas que están, fíjense, muy cerca del bañado. Esto es muy... Hay que tener mucho cuidado con el tema de la ubicación de un basural, porque está muy cerca a lo que es una zona inundable. La basura entonces llega a esta zona y se dispone, en el mejor de los casos, en algunas cabas que están hechas, que en algún momento fueron muy organizadas. Actualmente entonces, este es el sitio de disposición. Cuando llueve el camión no puede acceder por estos caminos porque son de tierra y sucede y se dispone en el corralón, con toda la problemática también que esto ocasiona a los vecinos de la zona del corralón, por las moscas, porque no se puede sacar la basura de ahí, y hay el orfeo, genera un montón de inconvenientes. Entonces, sabemos que hay que tratar la cuestión del basural, que hay que mejorar los accesos y hay que disponer correctamente la basura que no podamos ni reciclar ni compostar. Y ya vamos a eso. El proyecto, o sea, viendo la problemática, teniendo en cuenta cómo está el basural actualmente, cómo están los caminos de acceso y la cantidad de basura que estamos generando y cuánto de eso es reciclable y cuánto es compostable, nos proponemos en el proyecto gestionar los residuos urbanos, primero reduciendo la cantidad de basura. Y esto tiene que ver con una campaña de concientización fuerte que empezamos a partir de hoy, a partir de esta conferencia de prensa, en donde queremos primero que la gente disminuya la cantidad de residuos, es decir, si vamos a la verdulería y podemos llevar primero nuestra bolsa de tela, o de la entretela, y podemos elegir las manzanas sueltas, o la manzana que viene con el paquetito, la cosita blanca de abajo, el tipo de tergopol, envuelta con el papelito, elijamos la que tiene menos cantidad de envoltorio, elijamos lo que tiene menos envoltorio y decidamos no embolsar y embolsar y embolsar, para empezar a disminuir desde casa la cantidad de basura que vamos a generar después, y que después siempre pensemos que ese después termina en el basural, termina en un ambiente natural. No les mostré fotos yo del entorno, pero ni bien desde la zona del basural, la zona que está en el saladillo. Uno se para en la defensa y ve todo el bañado del saladillo, que además de súper lindo, es un ambiente natural muy conservado. Entonces el proyecto tiende a, o lo que queremos, es mantener ese ambiente natural conservado, gestionando correctamente nuestros residuos. Entonces pensemos en reducir siempre antes que nada. Y ahora que también se vienen las fiestas, vamos a tener un montón de envoltorio. Si tenemos en casa algún tipo de envoltorio de regalo viejo, tratemos de usar ese envoltorio viejo, por ahí un poquito no tan prolijo, pero en vez de envolver un montón de regalos, comprar un montón de bolsas, tratemos desde el inicio de reducir todo lo que tenga que ver con generación de basura posterior. Después el siguiente paso que nos proponemos es reutilizar. Entonces eso también tiene que ver mucho con la conducta del ciudadano. Si necesitamos, por decirles, una cuestión así muy simple, si queremos hacer un, necesitamos un cosa para poner los lápices, un lapicero, y bueno, en vez de comprarnos uno, podemos hacer, forrar, y ahí jugamos con nuestros hijos y hacemos un montón de cosas, forramos una latita de leche nido o una latita de arvejas. Entonces, pensemos también entonces, primero en reducir, después reutilizar nuestros residuos, o lo que podría ser generar un residuo. Después ya nos vamos a la cuestión de reciclado. Y ahí es en donde vamos a poner un, vamos a hacer mucho hincapié desde la Secretaría, porque tenemos, como ya lo habíamos mostrado inicialmente, mucha basura que puede ser reciclada. Papel, cartón, plástico, latas y vidrios. Entonces, reciclamos toda la parte que puede ser reciclada. El recuperado de energía acá habla, más que nada, porque de donde saqué esto de España se permite también la incineración de los residuos, y eso permite una recuperación de energía, pero eso no va a ser nuestro caso. Y nos pasamos a la disposición final, que fíjense que ya está al fondo y que es mucho más chica, porque la propuesta tiene que ver con que si reducimos, reutilizamos, reciclamos, compostamos, lo que nos queda de rechazo es mucho menor, y ya no tenemos 200.000 kilos por mes que van a ir al basural, que luego tenemos que mejorar y que sea un relleno sanitario. Ya también voy a explicar un poco de qué se trata eso. Pero disminuimos la cantidad de basura, un porcentaje muy importante, entonces el rechazo ya que llega es muy pequeño. La pirámide es invertida porque lo que llega a la disposición final tiene que ser muy chico. La gestión integral de los residuos sólidos implica una conciencia en el ciudadano cuando genera sus residuos. Una recolección adecuada, por eso el primer eslabón, digamos, es la persona. La persona es quien organiza sus residuos y quien tiene que disponer correctamente lo que es reciclable y compostable de lo que es rechazo y lo que va a ir indefectiblemente al basural posterior relleno sanitario. Entonces, la propuesta del proyecto es que vamos a tener el circuito normal, el negro, que es lo que no podamos ni compostar ni reciclar, lunes, miércoles y viernes, sigue pasando el camión normalmente. Entonces ahí la gente va tirando su basura como correspondía, él sigue dependiendo el barrio por la mañana o por la noche, la tardecita-noche. Y mientras tanto, otro día, la persona va a sacar, la bolsita está verde, pero porque era el dibujo, en realidad cada uno puede separarla en la bolsa del color que quiera, porque va a ser un día distinto el que se va a recolectar el material reciclable. Y ese material reciclable va a entrar en otro circuito en donde se va a separar posteriormente y a vender. Y ese va a ser un ingreso para las personas que estén separando la basura. ¿Qué vamos a separar entonces? La idea es separar, va, la propuesta es separar en origen, es decir, separar cada uno en sus domicilios. ¿Plásticos? Plásticos incluyen. Las botellas de gaseosa, las botellas de shampoo, que también siempre tenemos en casa, crema de enjuague, crema, lo que sea. Botellas de lavandina pusimos, pero también pueden ser las de desinfectante, desinfectante, todos los tipos de botellas que uno tenga en casa. Luego, cuando se realiza la separación pormonalizada, esas botellas de plástico se clasifican. Siempre importante es que no nos quede en la botella de plástico, si tenemos el envase de gaseosa, un toco de gaseosa. Es importante que todo lo que separemos esté limpio. Entonces, por un lado, plásticos. Digo por un lado, pero en realidad, la persona, en su bolsa de la casa, va a echar el plástico, va a poner el papel y el cartón, las latas y el vidrio. En cuanto al papel y cartón, pueden ser hojas, escritas de los dos lados, cajas de cartón y envases de tetrabric. Las cajas de cartón, por ejemplo, si pensamos en una caja de pizza, terminamos con una pizza y decimos, uuuh, este lo voy a reciclar, fíjense que siempre el cartón tiene como grasa por ahí que el queso se derrite. Ese cartón sucio no nos sirve. Tiene que ser cartón limpio. Así como decíamos, que el plástico de las botellas tiene que estar limpia, es decir, sin líquido en su interior o sin crema en su interior. Si bien ya con la crema es un poquitito más difícil, pero podemos aplastar el pomo. El cartón también tiene que estar limpio. Entonces, la parte de arriba de la caja de pizza, genial, la podemos tirar en nuestra bolsita de reciclables. Pero la parte de abajo, si está muy sucia, evitemos tirarla, y es así, va a ir al rechazo, porque sucia no puede ser reciclada, no las aceptan. Y también hay que tener cuidado con la cuestión de envase de tetra. Por ahí parece muy tediosa al principio, pero una vez que uno se acostumbra, la parte se identifica enseguida, bueno, cuál está sucia, que le tiro el cosito del resto del líquido y lo voy y lo tiro en el envase correspondiente, en la bolsita correspondiente. El envase de tetra mejor si está aplastado para disminuir volumen y poder reciclarlo más fácilmente. En cuanto a las latas, pueden ser reciclables las latitas de gaseosa, de cerveza, las latas de arveja, de conserva, siempre tratando de que no nos quede un pedazo de arveja adentro, de la jardinera, que no nos queden los restos de jardinera, siempre tratando de que quede bien limpio. Y en cuanto a vidrios, se pueden reciclar las botellas de vidrio, que ahora para Navidad y Año Nuevo calculamos que vamos a tener bastantes. Frascos y vasos, que eso también tenemos mucho en casa, frascos de mermelada, de dulces. Y también acá pusimos vidrios de ventana para hacer referencia a todo aquel vidrio que se nos pueda romper en casa, que también se puede reciclar. Y en esto, después voy a hacer una aclaración en cuanto al vidrio. Este va a ser el folleto que vamos a presentar, que también lo tenemos acá. Acá está un poquito más grande, pero va a ser un tamaño a 5, es decir, la mitad de la hoja, para que el vecino lo pueda pegar en su heladera y recordarlo siempre de cómo, qué días es que se va a sacar y qué se va a sacar, que esté bien diferenciado. Y, bueno, usamos un estilo que ya está desde Nación establecido, pero le dimos una impronta local. Se va a separar los martes. Ya voy a ahondar un poco más en ese tema. Y los materiales separados se clasifican y se van a vender para su posterior reciclado. Que esto es muy importante a la hora de decir, bueno, yo separo como vecino, pero qué se va a hacer después. Ya está organizado qué es lo que se va a hacer y se va a realizar para concientizar y poder aclarar aquellas dudas que tengan los vecinos, una campaña puerta a puerta con la colaboración del Club Leo Chajada de San Javier. Ya tuvimos una reunión con ellos, en la cual les contamos el proyecto y accedieron a ayudarnos y colaborar. Con el tema del vidrio, les decía, hay que ser muy cuidadosos en la cuestión de disposición porque es un residuo riesgoso. Entonces piensen que si uno dispone mal los residuos, vamos a tener cortaduras luego con quienes recolecten y quienes luego estén separando y clasificando los residuos que se van a vender. Entonces les pedimos a los vecinos que sean muy cuidadosos a la hora de disponer sus residuos. Si tenemos ventanas rotas, que las envuelvan en algún papel, que le pongan cinta, que tengamos mucho cuidado en la disposición de esto porque es un residuo que se puede reciclar, pero que conlleva sus riesgos a la hora de organizarlo. Para iniciar la campaña de separación y de reciclaje, vamos a hacer una prueba piloto en el barrio Fonavi. Elegimos este barrio porque ya se ha iniciado en algún otro momento una campaña de separación de residuos. La campaña, como les dije, va a estar apoyada también por el Club Leo. Y se va a iniciar entonces las 300 casas del barrio Fonavi. Se va a recolectar todo lo que sea materiales reciclables, plástico, papel, cartón, latas y vidrio, los días martes por la tarde. Entonces, barrio Fonavi, a partir de la semana que viene, porque vamos a hacer la campaña de concientización, la siguiente empezamos, o sea, después de Navidad, empezamos con la recolección diferenciada los días martes por la tarde. Lunes, miércoles y viernes, la gente del Fonavi sigue sacando el rechazo, lo que no es reciclable. Esto es muy importante que sea así. Fíjense que es solamente una vez por semana que se va a recolectar lo que es reciclable. Y esto no genera ningún problema porque este tipo de residuos no genera olor ni líquido elixiviado, o sea, ningún líquido que pueda ensuciar la casa, porque son todos materiales secos y como son limpios, tampoco generan olor. Entonces, el vecino no va a tener problema de tener desde el miércoles, que empezó a tirar su primera botella, hasta el martes de la semana siguiente, su basura. Claro que va a tener esa otra bolsa además, pero le pedimos a las familias que hagan el esfuerzo de tener otra, por ahí no otro tacho, sino otra bolsita al lado del basurero convencional en donde puedan disponer estos materiales a reciclar. Usamos también el día martes, o sea, lunes, miércoles y viernes, para no confundir a la gente y que esos días sigan sacando la basura no reciclable. Y los martes, por estar más cerca del fin de semana, que es cuando se consume mayormente botellas, sobre todo de bebidas. Entonces, una vez que recolectamos la basura reciclada, los residuos que se pueden reciclar, los llevamos al galpón del molino. Inicialmente, para la prueba piloto, el lugar está bien, cuando continuemos, porque esto empieza en el FONAVI, pero luego lo vamos a ir distribuyendo en todos los barrios de la ciudad, por ahí nos queda un poco chico el galpón del molino, por el momento ese va a ser nuestro sitio de disposición. Entonces, la gente separa sus residuos, el martes pasa el camión y lo trae al galpón, donde va a estar dispuesto por como box, en donde va a tener que poner la gente que esté separando, las botellas de plástico, botellas de vidrio, por otro lado el tetra, papel y cartón, latas. Con esto, una vez que la propuesta es que gente que está trabajando en el basural pueda ir al molino y trabajar en el molino con condiciones mucho más seguras, menos riesgosas y más higiénicas. Y una vez que esté separado correctamente, diferenciado todo lo que vamos a reciclar, nos contactamos ya con una empresa de Paraná que va a comprar estos residuos separados. Esto es un CD medio chiquitito, pero lo quería poner para que se vea y para que se sepa que todo lo que vamos a separar ya tiene precio de venta y la empresa ya confirmó que puede venir a recolectar con sus camiones y comprarnos todos los residuos, todo lo reciclable, ya no recibo, que nosotros generemos. Entonces, cerramos el circuito, la gente se para, recolectamos un día especial, organizamos en el molino y separamos, se pesa la basura que son los residuos que se generaron, lo reciclable y se vende y la empresa paga lo que nosotros separemos. Lo que es PET cristal es el plástico transparente, también tenemos PET verde, fíjense la diferencia de precios, estos son precios por kilo. Recuerdan que decíamos que teníamos 200.000 kilos por mes y 100.000 eran orgánicos, aproximadamente el 17% era plástico, no, perdón, era papel y cartón, tenemos una cantidad de kilos y entonces por ende una cantidad de plata que ingresa por esa basura, muy importante considerando los precios. No es que uno se va a volver rico ya separando, pero lo importante es que va a ser un ingreso para aquellas personas que estén separando y que sin duda va a ser mucho mejor que estar trabajando en el basural. Además, entonces, de lo que es reciclable, que ya creo que quedó claro, entonces separamos plástico, papel y cartón, latas y vidrio, tenemos un 50% de basura orgánica con la que queremos fomentar el compostaje, tanto domiciliario como en verdulerías y supermercados que tengan verdulería. Con la cuestión, y acá quiero separar, tenemos dos propuestas para los vecinos que hagan compost domiciliario, entonces también con el Club Leo, además de fortalecer la campaña de separar tus residuos reciclables, vamos a enseñar cómo hacer un compostaje. Es algo muy sencillo y cada uno lo puede hacer sin tanta teoría, digamos, de tirar restos de frutas y verduras, preferiblemente no carnes, huesos, restos de arroz y todo eso por la cuestión de ratas o algún otro tipo de vector, y cada uno lo tira en su patio, en algún pocito o no pocito, sino montañita, y eso naturalmente se degrada, es un proceso biológico natural. Pero si por ahí técnicamente lo organizamos un poquito mejor, vamos a tener un compostaje más rápido. Eso por un lado. Y por el otro lado también se propone que las verdulerías y supermercados con verdulería que siempre tienen mucho rechazo cuando limpian sus verduras, cuando algún tomate se les pudre, que tenemos muchos kilos de basura orgánica en buenas condiciones, es decir, que por ahí no se le va a pasar una pila o van a poner otra cosa en sus verduras porque tienen siempre solamente verduras en la verdulería. La idea es hacer una recolección diferenciada también en las verdulerías y supermercados que por supuesto quieran trabajar en el programa y hacer un compostaje especial en el vivero municipal para ese compost poder usarlo en cualquier tipo de plantas o árboles que se estén produciendo en el vivero. Por otro lado no se va a empezar ya mismo pero sí está en la propuesta trabajar con la recolección de residuos en cabañas turísticas y casas de fin de semana que no estén ahora en el centro de la ciudad y que no tienen actualmente una recolección de residuos. Entonces la propuesta no solamente tiene que ver con gestionar los residuos del casco urbano sino que integrar a toda la comunidad que está un poco más lejos del centro pero que también genera residuos y que por ahí no tienen dónde disponerlos y se disponen de manera inadecuada y terminan por ahí en zanjas tapando desagües y otro tipo de lugares. Por otro lado también se va a tener en cuenta la cuestión de los envases agroquímicos. Tenemos producción en la zona y tenemos disposición de... tenemos... se generan residuos de envases agroquímicos. Hay una empresa que recicla los envases y que además paga por cada envase. Entonces nos vamos a contactar con esta empresa para que luego de un triple lavado que es lo que debería hacer cada productor por ley y disponiéndolos correctamente como esta imagen que presenté ahí sea ordenados en un sitio cerrado y techado para que no... por si hay algún tipo de residuo que se vuelque que no se infiltre en el suelo por el tema de la lluvia también tiene que estar entonces en la parte de abajo del sitio de disposición de los residuos de los envases agroquímicos impermeabilizados. Bueno, estos envases se pueden reciclar entonces la empresa paga por estos envases se los lleva o sea al productor le queda plata encima por los envases y podemos estar disminuyendo también un residuo que está en nuestros campos actualmente. Otra cuestión con la que también vamos a trabajar y que por ahí uno siempre tiene la casa y que no sabe bien qué hacer que tengo el monitor de la computadora el mouse el teclado la heladera vieja estos son residuos especiales y lo vamos a tratar como tales y vamos a disponer de un día especial que se informará con anticipación de la recolección de residuos electrodomésticos y electrónicos. con estos residuos la misma empresa de Paraná los va a llevar o sea nosotros no vamos a pagar tampoco o sea ellos no nos van a pagar por este tipo de residuos pero si nosotros lo vamos a sacar de nuestras veredas de nuestros patios y de nuestro basural y ellos en su galpón de Paraná van a hacer la separación de todos los materiales que sean importantes para ellos ya sea la parte del motor algún metal especial de algún circuito la placa algún tipo de placa de la CPU todo lo que sea reciclable y que se pueda reutilizar y vender. Hay otros tipos de residuos también con los que vamos a ir trabajando más adelante uno son los aceites usados que hay empresas también que están recolectando ese aceite para reutilizarlo a través de un sistema de filtraciones se puede volver a usar y ya un tema un poco más controversial es la cuestión de las pilas y baterías hay una empresa en San Lorenzo que recicla aparte de un tipo de pilas las de níquel cadmio las de níquel metal y grudo y las de ion litio no son las pilas comunes nuestras pilas comunes son las alcalinas esas actualmente nos están reciclando la empresa esta de San Lorenzo las manda a horno incinerador eso tiene un costo entonces va a ser una gestión que no vamos a empezar la semana que viene como si vamos a empezar lo de separación y compostaje pero lo vamos a ir implementando en la medida que el proyecto se vaya desarrollando por supuesto que todo esto tiene que venir acompañado de una campaña de educación tanto en escuelas y está en grande porque es uno de los pilares fundamentales digamos en donde nos tenemos que centrar para empezar a trabajar diferente y a gestionar nuestros residuos pero también queremos trabajar con vecinales con centros de salud con los centros de buqueidad infantil y la idea es hacer charlas y entregar material bibliográfico durante todo el año que viene desde ya que están nuestras puertas abiertas y queremos que las escuelas que están interesadas si bien queremos trabajar con todas pero las que están interesadas se contacten con nosotros así por escuelas vecinales centros todo aquel que quiera y que tenga algún grupo y que quiera empezar a trabajar con gestión de residuos que quiera ayudarnos o que quiera hacer algo relacionado al tema que se acerque a la secretaría porque queremos trabajar con la gente porque necesitamos que el vecino se sume a todo esto además de campañas necesitamos un control por supuesto que siempre el control va a venir después de la campaña de educación y después de que el vecino sepa cómo se tienen que disponer los residuos para que no sea un control de algo que uno no sabe pero entonces con los inspectores se va a controlar que los residuos se saquen en el día que corresponde y el residuo que corresponde es decir si un día un inspector encuentra un martes que tenemos residuos húmedos orgánicos que no son los reciclables en una primera instancia se le va a poner una multa pero sí un llamado a atención diciéndole señor usted está disponiendo un día inadecuado los residuos de rechazo entonces la idea es que todos los vecinos puedan saber y tener conciencia de que los martes se va a sacar solamente reciclado y que después se va a ir viendo cuando hagamos residuos electrónicos o sea que un lunes un señor nos saque la heladera y el tele porque pensó que ese día se sacaba se va a avisar correctamente el día por todos los medios de radio y televisión qué día se va a empezar a hacer ese tipo de recolección para que nadie se confunda y ya terminando recordar cuestiones así importantes en cuanto a residuos primero está prohibido no podemos por una cuestión de organización de la ciudad ya no solamente porque se nos ocurre a nosotros y por una cuestión de organización de cada calle no tirar la basura en cunetas y en el río en cunetas no tapa los desagües genera que se que aumenta el nivel del agua y que cualquier lluvia además de que por ahí no están funcionando correctamente las pendientes se nos inunde toda la calle y ni hablar que la basura en el río contamina nuestro recurso hídrico ensucia el paisaje y si nos pensamos como ciudad turística la idea es que la ciudad esté limpia esté ordenada y eso tiene que ver también con no tirar la basura en cualquier lado o sea si vamos caminando por la calle no tirar nuestro papel en la calle porque no es que la municipalidad no limpia sino que como ya se dice mucho es la gente que ensucia entonces disminuyamos la cuestión de papeles que están en la calle y si vamos caminando por la calle vemos un papel y por más que no sea nuestro vamos a juntarlo porque en definitiva estamos limpiando nuestra ciudad es nuestro ambiente tampoco saquemos la basura en días de lluvia si vemos que está lloviendo está feo el tiempo y no la saquemos porque el camión tal vez no pase ese día es lo más seguro que no pase y encima si llegaría a pasar porque va a llover más tarde pero el camino está feo o llovió el día anterior nosotros sacamos nuestra basura el camión no puede llegar estamos disponiendo nuestra basura en el corralón y afectando a todos los vecinos que están alrededor del corralón con olores y con moscas entonces seamos muy conscientes qué día sacamos la basura cómo está el tiempo antes de sacar la basura no saquemos la basura en sitios no preparados para disponerla si sabemos que tenemos en nuestro barrio un montón de perros y que nosotros no tenemos el tachito de basura colguémosla en el árbol veamos la forma de disponer correctamente nuestra basura porque es nuestra en definitiva cuando la sacamos a la calle sigue siendo nuestra por más que es responsabilidad del municipio recolectarla pero seamos conscientes de eso para que después bueno Agar no venga el perro nos rompa la basura el perro rompió toda la basura y queda toda la basura en la cuadra y afecta toda la cuestión de organización de la ciudad y ni hablar si vienen turistas y ven que se le rompió la basura al vecino al otro vecino al otro vecino genera una mala visión de lo que es nuestra ciudad además de cómo una la deja en su cuadra en frente de su casa tampoco tirar la basura en cualquier esquina porque un vecino dejó una bolsita un día y yo vengo y dejo otra bolsita otro día y se empiezan a generar micro basurales que empiezan a afectar la calidad de vida de ese barrio porque se generan olores también se generan vectores ratas, alacranes un montón de otras cuestiones porque uno arrojó un día un poquito de pasto en una esquina si entonces cuidemos dónde disponemos la basura si algún vecino tiene problemas porque el camión no recolecta o tienen alguna cuestión puntual problemática con la recolección o con la disposición les pedimos que se acerquen que nos comenten el problema para empezar a poder solucionar esas cuestiones y que no se sigan acumulando restos de basura en cualquier esquina y por supuesto no quemarla como les decía hoy porque la quema de basura genera dioxinas y furanos que son cancerígenos entonces evitemos afectar nuestra salud nuestra salud y la de nuestros vecinos porque nosotros generamos o empezamos a quemar en el patio plásticos con un montón de otras cosas y papeles y qué sé yo y entonces empezamos a tener un montón de afectaciones a la salud si encima estamos en un día de verano donde no corre viento salimos a caminar la gente sale a hacer deporte y se está respirando un montón de partículas contaminantes entonces el control de la municipalidad también va a venir por la cuestión de quemas evitemos la quema de basura para no estar y generalmente cuando uno va a salir si alguno ha salido a caminar a la noche sobre todo en las tardesitas de verano se siente ese olor a basura quemada medio podrido que no se sabe bien qué es que es contaminante para nosotros o sea está afectando nuestros pulmones entonces eso es una cuestión muy importante para dejar de hacer que no se practique como una cuestión disminuya mi cantidad de residuos si tiene problema con los residuos que nos llame que se contacte con nosotros para ver cómo podemos gestionar es su problema particular pero que no se empiecen a quemar los residuos que no se continúen quemando los residuos en el domicilio de cada uno y finalmente conté bueno qué hacíamos con la cuestión de los orgánicos que hacemos compost qué hacíamos con la cuestión de reciclables con plásticos latas papel cartón todo eso lo vendemos qué hacemos con lo que nos queda con el rechazo mientras hasta tanto tengamos el dinero porque esto cuesta muy caro el financiamiento se va a seguir disponiendo en el basural entonces tenemos que tener mucha conciencia de que todo lo que generemos se va a disponer en un sitio que no es adecuado y ni bien se pueda concretar esto se va a realizar un relleno sanitario que es como debe disponerse correctamente la basura este es un dibujo de un relleno sanitario donde iría solamente nuestro rechazo es decir muy poca basura en un relleno sanitario correcto tenemos una capa impermeable que evita que todo el lixiviado y todo el material contaminante se infiltre hacia el suelo contaminé el suelo y luego las napas de agua hay un sistema de recolección del lixiviado es decir un sistema de recolección de ese agüita que se va generando que a través de bombas se extrae y se trata además prefiero que está separado así como por módulos porque la basura acá va llegando y luego se cubre con material con tierra entonces cada módulo se llena de basura de nuestro solamente del rechazo y se va tapando con tierra para que no se nos empiecen a volar las bolsas o cuando llueve se infiltre todo el agua rápidamente hacia el fondo y tengamos que sacarla y tengamos muchísimo más líquidos lixiviados que tengamos que tratar y además como siempre seguimos teniendo microorganismos que van a estar degradando ese rechazo se generan gases de efecto invernadero dióxido de carbono monóxido de carbono metano que en un relleno sanitario adecuado se queman a través de un tubo se recolecta ese gas generado y se quema entonces de esta manera no hay afectaciones a lo que es el suelo porque está impermeabilizado y el disiliado se trata y no hay afectaciones a lo que tiene que ver con la calidad del aire porque también se queman los gases generados y además no hay afectaciones a lo que es el entorno general porque todo el residuo se va aislando en módulos esto así como lo ven que está bastante lindo presentado es una inversión muy cara porque es una superficie muy amplia las geomembranas que se tienen que poner para aislar son muy costosas y todo el ni hablar que la cuestión de recolección de lisivados también y de captura de gases también lo es entonces mientras no tengamos el financiamiento lo vamos a disponer a nuestro rechazo en el basural como está actualmente con algunas mejoras sin duda pero mientras tanto necesitamos disminuir la cantidad de basura que nos llegue entonces propiciemos y ahí y como ciudadanos seamos responsables en lo que hace a nuestros residuos separemos y hagamos compostaje en casa que si no tiramos si no le tiramos restos de fideos arroz carne no nos va a generar una gran no nos va a generar vectores y el olor realmente es nulo casi entonces no vamos a tener un olor feo ni nada y vamos a tener tierra muy fértil que la podemos usar para nuestras macetas para nuestro patio para diferentes lugares y ya con esto voy cerrando porque de esta manera ya terminamos todas las aristas digamos lo que tiene que ver con la gestión de residuos así que muchas gracias por su atención y ahora sí quería abrir digamos una vez que ya conté de qué se trata la ronda para ver si quieren hacer alguna pregunta digamos en función de lo que se fue diciendo por si fui muy rápido en algún lugar o alguna cuestión que se quiera reforzar o que haya quedado dudas para que lo podamos responder ¿hay un relevamiento de cuántas personas aproximadamente viven o que van a poder trabajar en esto de la ciudad? Mira, si la gente de desarrollo social ha hecho un relevamiento de la gente que está en el basural tanto adultos como niños no sé si quieren contarlo ustedes o lo cuento yo porque tenemos acá la gente de desarrollo social que nos está acompañando ellos hicieron un relevamiento y de hecho el contacto con la gente que va a estar haciendo el reciclado en el galpón del ex molino van a ser ellos la idea es trabajar en conjunto con todas las secretarías como ya les decía fue gracias para empezar a ver qué cantidad de residuos teníamos hablamos con la gente del corralón entonces la idea es trabajar en conjunto y desarrollo social nos va a estar ayudando para ver para seleccionar a aquellas personas que quieren estar trabajando inicialmente podrían ser dos o tres es la prueba piloto vamos a ir viéndolo de acuerdo a la cantidad de residuos que efectivamente empecemos a recibir pero sin duda es que cuando empecemos a trabajar en toda la ciudad se va a necesitar más mano de obra y va a ser mucha más la gente que va a poder trabajar de esto cuando vos hablás de la división del cartón del vidrio del plástico como para que la gente lo entienda sencillamente va todo en una bolsa y se conecta en martes ajá sí gracias por eso si bien lo separamos así para que quede bien claro qué es lo que se separa todo esto va a una bolsa común y se saca los martes todos juntos no es que sacan por un lado el plástico sacan por otro lado el vidrio sacan por otro lado las latas todo eso se manda junto y en el molino se hace la separación de eso en cada box y luego eso se vende sí separado pero el vecino saca todo junto sí Silvio recién escuchábamos a mí y reflexionamos acerca de esto generamos 200.000 kilos de basura en la que recorreste el camión pero muchas veces hay quejas en la cantidad de gente que tira basura en las toneladas en la que veda del río en un montón de lugares nos pueden hablar del gran problema que tenemos con la basura acá ¿no? totalmente mirá hablamos de 200.000 kilos de basura por mes y Acelén en su exposición daba que aproximadamente el 50% podríamos estar separando y vendiendo lo que estamos hablando de para tener una dimensión de fácilmente 3, 4 equipos de camiones completos que se podría estar sacando de San Javier por mes que viéndolo como negocio bueno tendríamos que multiplicar pero haciendo un promedio no sé un plástico son 30.000 kilos que tenés por mes ¿a qué precio tenemos ahí? con un peso por kilo son 28.000 pesos tenés 30.000 pesos por equipo y si estamos hablando de 3 equipos entre plástico y no veamos el metal que es un poco más caro estamos hablando de 3 equipos estamos hablando de 90.000 pesos por mes que podrías ingresar como una fuente laboral muy importante por supuesto que eso es el sueño mayor que tendríamos porque cuando uno empieza a hacer esos números dice que bueno pero el primer paso empieza con un barrio que bueno tenemos que ver qué resultado nos da y ahí ampliándolo nuestro sueño y nuestro objetivo es el desarrollo final por eso tiro estos números también porque es importante que la gente sepa que no es solamente que el plástico sale 2 pesos y se ganó 2 pesos en el volumen es mucha plata lo que hay en juego y lo hablábamos porque nos entusiasma muchísimo eso yo he tenido oportunidad de ver en otros países tuve la suerte de viajar y ver cómo se trata la basura y realmente uno dice qué lindo que siente una envidia sana de esa situación en esto cuando se convierta cuando lo vean como un negocio hasta los chicos en los barrios te van a ayudar a separar la basura porque termina siendo una fuente de ingreso para la familia muy importante así que y esto que hablamos no solo de San Javier ciudad estamos hablando pensando concientizar a las cabañas a los complejos es decir que no encontremos en la ruta como encontramos permanentemente tirado toda la basura yo en mi casa lo hago yo separo y traigo a San Javier lo que es material que entra en descomposición tenemos un lugar donde yo hago una huerta permanentemente todos los años y lo enterramos y sale otro tipo de tierra eso también hay que escalarlo con el turismo porque cuando uno viene y ve todo limpito no ve plástico no ve es otra la sensación que tenemos por supuesto y ese es el objetivo final ojalá los ciudadanos de San Javier lo entiendan y nos ayuden a hacer esto porque va a ser un logro no de nosotros de toda la sociedad de San Javier que va a entender que queremos vivir en un lugar lindo agradable y por supuesto que el que nos visite sienta también esa envidia sana lo vamos a hacer desde la Secretaría junto con el club nosotros vamos a seguir el acompañamiento nada más como no somos tantos pedimos colaboración para el año que viene la idea es que las escuelas que quieran nos puedan ayudar también en la campaña siempre previo es una charla tenemos algunas organizamos cómo vamos a hacer la campaña y luego empezamos a ir puerta por puerta para que todos sepamos de qué se trata todos los que vamos a hacer el puerta a puerta y si bien ahora empezamos con el barrio Fonavi el año que viene empezaremos con todas las escuelas que nos quieran ayudar como lo había mencionado con todo iremos avisando por supuesto de esta misma manera a través de conferencias de prensa ir contando en qué barrio vamos a empezar y qué metodología vamos a seguir que seguramente será una muy similar a la de esta también recolectando reciclables los martes por la tarde ¿esto va a ser después de la primera semana después de Navidad? vamos a empezar con el barrio Fonavi la primera semana después de Navidad así empezamos a recolectar y aprovecho esto que me había olvidado decir también que si bien se va a empezar en el Fonavi todo aquel vecino que haya recolectado que tenga muchas botellas de vidrio y de plástico después de Navidad o papel y cartón que quiera que quiera reciclarlo se puede acercar al molino para dejarlo también entonces si bien vamos a recolectar en el barrio Fonavi todo aquel vecino que después de Navidad tenga un montón de botellas las puede disponer en el molino fue una producción de GigaCom de Navidad de Navidad Gracias por ver el video.